El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que trabaja en la elaboración del presupuesto 2019. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo. Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos, es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública, no va a haber déficit, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, no vamos a aumentar impuestos en términos reales, no se van a crear impuestos nuevos, no van a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios de los energéticos. En un mensaje dado a conocer a través de sus redes sociales, López Obrador indicó que a un mes de que tome posesión de la presidencia de la República, se siente satisfecho porque los ingresos serán suficientes. En ese sentido, destacó que el rubro de servicios personales no se puede tocar y solo se reducirá el sueldo a los de arriba para aumentarlo a los de abajo. Yo les diría que sí está mal la educación en México, pero está peor el sistema de salud. Y nadie se metió con eso. Porque en el caso de la educación, hay cobertura en todo lo que es educación básica, sobre todo primaria y secundaria, 100% de cobertura. Hay escuelas, hay maestros, sí, con deficiencia porque hay comunidades apartadas en donde un maestro o dos maestros tienen que atender los seis grados. Y hay problemas de ausentismo, de maestros, todo eso. Pero en el caso de la salud está peor. Es una desatención completa. Y se muere la gente y se mueren los niños por falta de atención médica. Entonces tenemos que elaborar un plan de salud pública distinto. El presidente electo adelantó que la semana próxima dará a conocer el plan de seguridad. Vamos también a garantizar recursos para la seguridad pública. Porque es un problema grave el de la inseguridad, el de la violencia. Ya tengo bien definido el plan para garantizar la paz, para que no haya tantos homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros, que no se padezca de inseguridad y de violencia en el país. La semana que viene voy a dar a conocer ya el plan de seguridad nacional. Durante su mensaje, Andrés Manuel López Obrador comentó que en estos días de celebración de muertos visitará a sus difuntos en Palenque, Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!